a la gente para que lo tenga claro, el voto nulo no significa que se vaya a tener el proceso. Eso que queda absolutamente claro. El voto nulo, en el fondo, lo que es es un voto político que es, si logramos tener una gran votación en Chile de nulos, obviamente de que el mazazo va a ser tan grande como el que pasó el 4 de septiembre. O sea, políticamente estos ya van a quedar destruidos y aquí van a quedar destruidos todos los partidos políticos más el gobierno en su conjunto. Porque han jugado con la gente. A mí, aparte de esto, me basta solamente el hecho que no respetaron mi voto del plebiscito de salida. Porque se saltaron la ley, se saltaron la constitución y se saltaron lo que dijo ocho millones de chilenos. Eso a mí me basta para decir independiente que escriban la mejor constitución de todo el universo. Yo voy por el nulo en lo personal y voy por el no apruebo en el plebiscito de salida sin siquiera, no voy a leer el mamarracho 2, que creo que va a ser peor que el mamarracho uno. O sea, en contra sin ni siquiera leer. No, 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 porque sería, o sea, sería darle el 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 tinte de legalidad a algo que es ilegal, inconstitucional, espurio. O sea, en el fondo esto fue hecho por una tropa de delincuentes. Exactamente. Por eso es importante. Adelante, por favor. Saltarse la constitución es un delito y el que comete un delito es un delincuente. Es así de simple. Es así de simple. Mire.